Sí, Enrique, te he oído que la noche es toda magia y que un buen bebé te invita a soñar y sé que últimamente apenas he encarado tengo la intención de mi mamá amanece tan pronto y no estoy tan solo y no me lo siento, te traeré en el cielo y las estrellas te iluminan y te sirven de guía te sientes tan fuerte que nadie, que nadie te puede tocar Vamos todos Las distancias que encontras Pasan rápidas las horas, y este cuarto no para de actuar. Tengo tantas cosas por decir, tanta charla por aquí, si fuera posible, se acaban de despedir. Amanece tanto en todo, y yo estoy tan solo, y no maravilloso, no me arrepiento. Las estrellas de lo final, hoy me sirven de guía, quien contesta un cuerpo entre cosas, que nadie te puede colocar. Hasta luego. Amanece tanto en todo, y yo estoy tan solo, y no maravilloso, no me arrepiento. Las estrellas te iluminan y te sirven de limpiar Te sientes tan fuerte que piensas que vale que puedo tocar Sí, ya No, 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 no